Vamos a seguir toda la línea y todos los protocolos de salud para poder llevar los cursos de verano a lugares abiertos. Vamos a llevar todos nuestros talleres de Casa de la Cultura, danza, música, vamos a llevar tejido incluso para los niños, vamos a llevar manualidades, vamos a llevar nuestros talleres también de ejercicio, de pilates, de cardio, todos los talleres de Casa de la Cultura se van a llevar a estas colonias, va a ser un espacio de dos horas aproximadamente en cada uno de los espacios, cuidando siempre la salud y todos los protocolos, pero esa es la intención y a este programa le estamos llamando Veranearte. Vamos a llevar el programa de Veranearte a las colonias, que es el curso de verano de manera segura hacia la gente, hacia la niñez y la juventud. Esa es la actividad del 5 al 10 aproximadamente, nuestros teléfonos están activos para si ya se quieren ir inscribiendo, inscribiendo niños de todas las edades, lo pueden hacer niños y niñas de todas las edades, lo pueden hacer. También vamos a empezar a trabajar, inicia los domingueartes. ¿Qué es un dominguearte? Vamos a tener actividad artística y cultural en nuestra Plaza Juárez, que la tenemos aquí a mis espaldas. El dominguearte no es oír a ver, no es algo que se va a apreciar, no es apreciación, es parte de la iniciación artística, si así lo queremos ver.